Hola, muy buenas tardes. Saludos de Pedro Serrano desde Radio Nerpio. Este programa habitual de los jueves se llama Vivir en Nerpio, programa tertulia, programa de entrevistas que hacemos todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en el 102.2 de la frecuencia modulada. Hoy jueves 15 de septiembre de 1994, aquí en Vivir en Nerpio, tenemos a dos señoras dos señoritas, no, dos señoras, porque ya están casadas las dos. Se trata de Emilia Martínez Plasencia, buenas tardes Emilia, y Teresa Álvarez Martínez, muy buenas tardes Tere. Son la encargada jefa y la presidenta de Nerpio Test, es así. Bueno, pues como todos saben, Nerpio Test nació hace 5 años aproximadamente aquí en Nerpio. Es una pequeña cooperativa textil, una pequeña empresa de aquí de Nerpio, compuesta sobre todo por mujeres. Ellas han demostrado que con ganas y con trabajo y con dedicación se puede seguir adelante. Han tenido algunos problemas, algunas desavenencias, algunas de ellas se han quedado en el camino, otras siguen con mucha ilusión, con mucho trabajo, y bueno, dos de ellas, dos de las dirigentes de las que mandan, están aquí con nosotros. Ya sabéis que son Emilia Martínez Plasencia y Tere Álvarez Martínez, la presidenta y la encargada jefe respectivamente de esta empresa. Vamos a empezar con la primera pregunta que tengo aquí anotada, a ver si rompemos un poco el hielo y los nervios. Emilia, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo empezó todo esto de Nerpio Test, esta cooperativa, al principio, si te acuerdas? Sí, bueno, ya lo tenemos un poco olvidado, pero en fin, empezamos con mucha ilusión porque ya llevábamos la idea de montar algo y que durará para siempre. Y bueno, pues nada, ahora lo recordamos y es gracioso, pero pasamos muchas, muchas cosas que hoy en día, como estamos casadas ya la mayoría y nos costaría más porque estuvimos mucho tiempo sin cobrar, echando muchísimas horas y bueno, hoy nos va bastante bien, pero al principio fue duro. Tere, al principio hubo un hombre que fue el que dio unos cursillos, enseñó, creo que se llamaba Juan, y fue el profesor que tuviste. ¿Por qué se marchó? Bueno, se marchó, pues muchas cosas, bueno, muchas cosas. Lo que está claro es que si una persona está trabajando en un sitio y no está bien, no está conforme con las condiciones que hay, al final para no estar bien, pues se marcha. El problema principal fue económico. Ese señor, le está claro que se lo debemos todo porque nos enseñó lo que sabemos y eso no lo podemos negar, pero bueno, al final exigió unas cosas y unas condiciones que no se las podíamos aceptar, como por ejemplo una de ellas, el sueldo, y bueno, él puso unas condiciones, no las aceptemos, nosotros pusimos otra, él no las aceptó, no hubo un acuerdo entre todos y al final pues nada. No le echamos, como se dijo en su momento, simplemente no se llevó el acuerdo y él se marchó, pero no fue ni que lo echamos ni nada de eso, mucho menos. La verdad que os agradezco mucho que estéis aquí esta tarde en este programa de Vivir en Nerpio. Queda bastante aclarada la pregunta que me habían hecho aquí un oyente. Seguimos charlando. ¿Tienen en Nerpio, en vuestra opinión, y os pido la opinión de las dos, más iniciativas las mujeres o los hombres? En general. Yo creo que ya no, bueno, mi opinión es que ya no creo que en Nerpio, creo que en todos los sitios, por lo general, creo que las mujeres son más decididas y tienen como menos miedo que los hombres, creo, ¿eh? No digo que sea verdad. ¿Emilio? Yo pienso que aquí no es cuestión de iniciativas, estamos un poco alejados, ya lo sabemos, nunca se ha intentado nada y necesitamos, pues eso, gente que nos ayude y mucho, como hicieron con nosotras, porque después seguir, aunque es duro, pero es más sencillo, pero el sacar una idea y el intentar realizarla, pues si no te ayudan aquí, igual no se te pasa por la cabeza. Y en todos estos años que lleváis de experiencia en esta cooperativa Nerpio Test, este estilo de Nerpio, ¿quién ha sido la gente que más os ha apoyado? La gente a la que tenéis que estar un poco agradecidos porque os han tendido la mano y os ha prestado esa ayuda. Pues por supuesto que el alcalde, toda. ¿El alcalde o el ayuntamiento? Puede ser el ayuntamiento, pero él en principio puede ser haciendo cabeza, por supuesto. Bueno, yo pienso que aparte, sí, haciendo cabeza, como dice Emilia, por supuesto el alcalde nos ayuda muchísimo, pero aparte había gente detrás, como por ejemplo, que ya vive aquí, Pepe Blasi, que en su momento también nos ayudó mucho, creo que dice bastante por nosotros, y aparte gente fuera de Nerpio, que no me acuerdo ahora de los nombres, pero gente de Chelasierra o… que también nos ayudó, nos ayudó bastante gente. Pero eso, siempre… ¿El alcalde y el ayuntamiento son los que llaman? Recordamos que nuestro teléfono es el 4381-22. Por si alguien de nuestros oyentes quiere participar en esta entrevista esta tarde aquí en Radio Nerpio, puede llamarnos y hacerle a nuestros invitados de esta tarde directamente cualquier pregunta. Vivir en Nerpio, el programa de entrevistas de los jueves aquí en Radio Nerpio esta tarde, charlando con dos de las componentes de la empresa textil Nerpio TES, Tere y Emilia. Acaba de llamarnos un oyente hace un momento que quiere participar en la entrevista y nos ha hecho una pregunta que concretamente dice así. ¿Cuánto tiempo estuvisteis vosotras, las componentes de Nerpio TES, trabajando sin cobrar nada? Hasta que cobristeis la primera vez, ¿cuánto tiempo pasó? Sí, pues mira. Lo primero que hicimos fue un curso de seis meses del INEM, que nos pagaban creo que eran quinitas pesetas al día, no sé. Y ya empezamos por ahí, que lo pusimos en una cuenta común para luego comprar las máquinas. O sea, que esos seis meses, por supuesto. Perfecto. Luego las máquinas costaron algo más de lo que ya teníamos ahorrado, por lo tanto, otro tiempo. Y luego cuando empezamos a coser, que ya estábamos pagando un seguro, pues como no sacábamos ni para el seguro. O sea, que en resumen, bastante más de un año. Yo quería leer eso, bueno, que no me acuerdo muy bien si fue a los dos meses, a los cinco, no recuerdo la fecha. Lo único que hiciste es que el primer suerdo fue 25.000 pesetas y bueno, para nosotros fue como si nos hubieran dado, no sé, una barbaridad. Luego aparte ya no contaba el dinero porque cobramos unos meses veinte, otros treinta, otros nada. Aparte de eso es que yo recuerdo hasta un día que era a las dos y media de la madrugada y salíamos por las puertas de trabajar entonces, desde las ocho de la mañana a las dos y media de madrugada. Y nosotros le salía a las once y a las doce. O sea, que ya no por el precio. Es que, pero como teníamos la ilusión de que eso durara, pues tampoco. Si fuera hoy un día igual no lo aguantábamos, ¿sabes? Pero entonces le cedimos con la ilusión. Ahora, ha pasado el tiempo y casi todas os habéis casado. El domingo pasado, la última, Eugenia. Y bueno, ya que eran pocas solteras. ¿No hay ningún hombre en esa empresa? El chofe. ¿Y qué tal se lo pasa con vosotras? La verdad es que pasa muy poco tiempo con nosotras porque él va, si se va a las doce pues llega a las once y media, a cargar, así que prepara algo. Que no está ahí con nosotras mucho tiempo ni... Pero bueno, no demuestra que se lo pase mal. ¿Y entre vosotras no tenéis alguna rencilla, sobre todo con los temas económicos que son los más delicados o con otros temas laborales? ¿No dio rencilla entre vosotras o lleváis bien? Bueno, con los temas económicos por supuesto que no tenemos problemas porque como todas sabemos por dónde va, no hay problema. Entre nosotras, pues como ya te he dicho antes, somos como una familia. Pasamos más tiempo nosotras juntas que con nuestras propias familias. Así que pues las discusiones y... Pero lo que te puede pasar con alguien, con un ser querido, es lo mismo. Que discutes y que al día siguiente pues ya no tienes nada. ¿Las máquinas que tenéis de coser en esa empresa textil son ya todas vuestras? ¿Son propiedad de la empresa? Sí, las que tenemos sí son propiedad de la empresa. Bueno, son propiedad de la empresa, sí. Quiere decir que están pagadas con muchos sudores, con muchos, pero sí, son nuestras de momento. Todo lo que tenemos dentro es nuestro. ¿Puedo hacer una pregunta muy indiscreta que se me ha ocurrido ahora mismo, pero si no queréis no me ha ocurrido. Es muy indiscreta. Normalmente, ¿por cuánto sale el sueldo de una trabajadora en el POT al mes? Bueno, yo no sé si me le tenía algún inconveniente en contestarte y yo no. Pues resulta que no tenemos nada fijo, porque como cualquier empresa, yo hablo con empresas de aquí del pueblo, con otras cooperativas, y a todos nos pasa lo mismo. Que bueno, tiene una empresa y cuando llega a finales de mes los seguros hay que pagarlo, la luz tiene que pagarla, todos los gastos, para los gastos no puede faltar. Si falta algo es para la jefa, por decir algo, por decirlo de alguna manera. Entonces no tenemos un sueldo fijo. En mes que podemos cobrar los 50, tenemos por norma 70, pero que no todos los meses que algunos ni 70 ni 50 ni nada. Otros sí se puede menos, otros sí más nunca. Yo solo quería decirte que, bueno, las que están contratadas sí que lo tienen fijo, porque se les paga todos los meses lo mismo. Pero nosotros, como ha dicho Tere, cuando queda, pues cobramos. Solemos salir por eso. Lo que te puedo decir, cuando podemos cobrar más, pues cobramos. Ahora, la nómina, legalmente, que tenemos es de unas 80 y no la llegamos nunca. ¿Y soléis trabajar más de ocho horas al día o tenéis ocho horas solo? Bueno, trabajamos nueve horas, pero la verdad es que nuestra forma de trabajar, pues yo no estaba en muchos talleres, solo estuve una vez en Alicante y vi uno y nuestra forma de trabajar se lleva bastante con aquella. Porque nosotras los lunes, las que salen, pues cuentan lo que han visto el domingo y los viernes lo que han visto el jueves. En fin, que hablamos, nos reímos y no es un plan serio, severo de trabajo. Entonces, quizás si las horas que echamos, si no levantásemos cabeza y no nos dijésemos nada, pues con bastantes menos nos apañaríamos. Pero nos gusta más trabajar así. Tere, ¿recordáis vuestra época en Radio Nervio, seguramente? Sí, fue muy corta, pero sí. ¿Erais primero las chicas de la COPE, que hacíais un programa que se llamaba así? Sí. Y después fuiste y hacíais un programa llamado Yester Day. Sí, yo estuve en el primero, en el de la chica de la COPE. Luego el de Yester Day ya no estaba. Y ahora en esta etapa de Radio Nervio, que está funcionando todo el verano, ¿no atrevéis a hacer algo o ya el trabajo os pide más atención? Lo que pasa es lo que tú has dicho, que ahora la mayoría estamos casadas. Quiero decir que echamos nueve horas, tenemos el tiempo como muy justo y cuando sale ya tiene otras obligaciones que no son las de antes. Yo hablo por mí, en mi caso. Yo antes estaba con mi madre, estaba soltera y era otro tipo de vida. Ahora salgo y tengo las horas contadas para irme a mi casa, hacer las cosas normales de una madre de casa o preparar la cena. Entonces no es lo mismo. Hombre, siempre querer es poder, pero te lo piensas un poco más y lo vas dejando como... Hemos estado hablando, pues, estos primeros minutos aquí en Vivir en Nervio, sobre todo de cosas relacionadas con vuestra empresa, con vuestro trabajo, que es por lo que estáis aquí, en vuestra cooperativa Nervio T. Ahora vamos a hablar de otras cosas del pueblo, otras cosas que igual son de menos tensión para vosotras, porque vamos a escuchar un poco de música, un poco la sintonía y vamos a empezar un bloque ahora dedicado a otras preguntas aquí en Vivir en Nervio, en Radio Nervio. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario, pero cómo explicar que me vuelvo a vulgar al bajarme de cada escenario, pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario. Ojos de gata era la canción que nuestras dos invitadas de esta tarde querían dedicar, especialmente a esa gente que han dedicado. Seguimos aquí en Vivir en Nervio, las 6 y 35 minutos de la tarde. Estamos en directo en el 102.2 de la frecuencia modulada con Emilia Martínez Plasencia, la encargada jefa de Nervio TES, y con Tere Álvarez Martínez, la presidenta. Al principio estabais un poquillo nerviosas, pero ya se ha pasado. Estáis más tranquilas. Ya estamos con nuestra casa. Y además hemos tratado ya los temas más delicados, ¿no? Si no era cuestión del tema, era simplemente pues venir aquí y como no… Bueno, ella hizo un programa, pero yo no había hablado nunca con la radio y te da un poco de corte de saber que te están escuchando y no ves a la gente la cara que pone, pero bueno. Al principio, pero ya después se pasa… Sí. Nos vamos a dejar ya las cosas en el POT. Yo creo que ya está más o menos todo claro. Pues tenéis alguna gente que no está muy contenta con vosotras, como todo el mundo, porque no pasa nada. Y bueno, tenéis a otra gente que os apoya y que está a vuestro lado. Y eso también es bueno. Bueno, en cinco años que lleváis, pues yo creo que habéis demostrado que trabajando y uniéndose, pues se puede sacar adelante una pequeña empresa y vivir de eso, que es lo que creo que vosotras estáis haciendo, ¿no? Sí, y además lo que hemos dicho antes de la diferencia entre las mujeres y los hombres. Para nosotras cada día se va haciendo más difícil porque estamos ya casi todas casadas, ya empezamos a tener niños y quieras que no, si fuesen hombres lo podrían llevar bastante más fácil.